La vida que hoy yo vivo A ti te lo agradezco Esta vida feliz Que me han dado tus besos Antes de tu llegada Mi vida era amargura Pero llegaste tú A darme tu dulzura No quiero que me borres Jamás, jamás, jamás Jamás de tu memoria Porque si tú me olvidas Sé que pierdo la gloria La vida que hoy yo vivo A ti te lo agradezco Esta vida feliz Que me han dado tus besos No quiero que me borres Jamás, jamás, jamás Jamás de tu memoria Porque si tú me olvidas Sé que pierdo la gloria La vida que hoy yo vivo A ti te lo agradezco Esta vida feliz Que me han dado tus besos No quiero ti No quiero que me maten No quiero que mi Blend No quiero que te lo agradezco A ti te lo agradezco Ay laixon